Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones, un canal dedicado específicamente para usted que quiera aprender a invertir, que quiera aprender a emprender o que quiera aprender sobre herramientas de inversión. El día de hoy hablaremos sobre el plan semilla, el seguimiento de la inversión, las proyecciones, la diferencia de la rentabilidad que he venido obteniendo a comparación de la que ellos proyectan en el seguimiento de la inversión anual. No siendo más, vamos a iniciar. Es importante tener en cuenta estas dos características para entender el video. Número uno, tiene un cobre de una comisión de administración de un 1.25 nominal anual. Y número dos, requiere un pacto de permanencia de mínimo 12 meses. Si usted quiere saber los requisitos, quiere saber la proyección que tiene el fondo desde que se mantienen los registros, si quiere obtener más información sobre este tipo de inversión, pues le invito a ver los dos videos que yo ya publiqué desde el año pasado, que claramente en ese desarrollo, estos temas de información general del fondo. Bueno, lo primero que vamos a observar son los extractos emitidos por la Fiduciaria Bancolombia. Estos son emitidos trimestralmente. Este fue el que se entregó para el mes de marzo, a finales de marzo, donde nos va a decir básicamente lo que ha pasado con el fondo al transcurso de esos tres meses. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es la fecha de apertura, que fue el 19 de febrero del año 2021. El valor en pesos con el cual realicé la apertura, que fueron 300.000 pesos. El valor de unidad. Cada fondo de inversión tiene un valor de unidad totalmente diferente, independientemente de si el fondo gana o pierde, el valor de la unidad puede mantenerse, aumentar o disminuir, dependiendo de las características del fondo. Hay fondos donde emiten más unidades, emiten menos unidades, etc. Vamos a encontrar también el saldo anterior. Esto quiere decir que antes a la fecha, antes de este primer trimestre del año 2021, yo no tenía absolutamente ninguna inversión en este fondo y el nuevo saldo. Entonces, lo que podemos observar inicialmente es que si yo inicié con una apertura de 300.000 pesos, el cierre del primer trimestre me va a dar un valor de 293.000 pesos. El valor de la unidad claramente se va a mantener. Y podemos ver también algunas características en cuanto a los rendimientos netos y la retención que se llega a obtener en ese primer trimestre. Ya para los otros tres extractos, vamos a empezar a encontrar y a desglosar un poco más la información. Para el extracto que se entrega para el mes de junio, vamos a ver dos adiciones en total de 960.000 pesos. Una adición que se pagó el 7 de abril y otra el 26 de abril. Es decir, que fue más o menos dos meses después de que yo realicé la apertura, invertí 960.000 más los 300 que tenía con anterioridad, nos va a dar un valor de 1.260.000. Como esto se va sumando con respecto al valor anterior, pues en ese momento el valor que yo tenía en el fondo era de 1.256.000 pesos. En la parte inferior vemos el saldo anterior que fue el que les mostré en el extracto y también el nuevo saldo que tenía en ese momento. Es decir, que eran básicamente 10.000 o 11.000 pesos menos de mi inversión inicial. En el siguiente extracto, que es el que se entrega para el mes de septiembre, no realicé adiciones. Sin embargo, pues el fondo como tal tiene un beneficio con respecto al trimestre anterior, pero no con respecto a mi inversión inicial. Quedamos en 1.255.000 pesos. Y por último, el último extracto que se entregó, sí tuvo una caída bastante significativa, que fue de 1.237.000 pesos. Es decir, más o menos 23.000 pesos de pérdida al transcurso del año en el que se realizó la inversión. Este valor con el que finaliza mi inversión puede variar dependiendo de ciertas características que ya les voy a mencionar ahorita cuando hable sobre por qué la rentabilidad que a mí me dio, que fue de un menos 1.79%, es diferente a la rentabilidad que se publicó por Banco Colombia. Entonces, lo primero que vamos a ver son las características del fondo. Yo tengo este fondo de inversión Plan Semilla en mi portafolio de seguridad con unas características específicas. Recuerden que si ustedes quieren saber un poco más de cómo organizar esos portafolios, obtener un poco más de información, pues yo ya publiqué los primeros dos cursos que realicé. Uno con Pedro Caste, que ahí van a encontrar el link, y el otro con Julián Mayorga, que también van a encontrar el link para toda la información. De resto, en cuanto al portafolio, es importante tener en cuenta que esa rentabilidad fue la que me dio el año pasado. A este año, la rentabilidad que he obtenido para el 4 de marzo, que es el día donde estoy realizando esta parte del video, la rentabilidad ha sido de un menos 3.14% para este año, o sea, para este 2022, y un menos 4.87% con respecto a mi inversión inicial, es decir, la que realicé en febrero del año pasado. Sin embargo, el valor que nos interesa dejar es el de 1.237.000, debido a que es el que le estamos haciendo seguimiento en cuanto a la rentabilidad que se obtuvo el año pasado. Para este año, son cuentas totalmente diferentes. Puede que el año ya haya empezado negativo o positivo, en negativo eventualmente, sin embargo, pues esa rentabilidad anual todavía no la podemos desglosar tan específicamente, ¿no? La rentabilidad que nos da el portafolio como tal es de un menos 2.32%. ¿Duban? ¿Por qué es diferente? Entonces, lo primero que vamos a observar es la fecha en la cual yo realicé mi primera inversión, que fue de 300.000 pesos, que ya se las había mostrado con anterioridad, y fue para el mes de febrero, ¿cierto? Dos meses después es donde realizo mi segunda inversión, que es de 960.000 pesos. Entonces, cuando vamos a las fechas como tal, yo lo que hice al realizar una reinversión por tiempo, por decirlo así, no por caída del fondo, sino por tiempo como tal, quiere decir que yo realicé mi primera inversión en febrero, y mi segunda inversión para el mes de abril. Esto se llama una reinversión recurrente, es decir, cada dos meses, cada cuatro meses, cada mes, que es lo que hace en este aspecto, y lo podemos ver acá, prevenir este tipo de rentabilidades. Como mi valor más fuerte fue para el mes de abril, básicamente, en el mes de marzo yo no obtuve una pérdida tan significativa como este 18%. Por eso es importante realizar reinversiones recurrentes en los fondos de inversión, porque nos va a permitir saltarnos estos meses negativos y tal vez caer en un mes positivo. Ahora, puede que usted sea tan salado o salada de saltarse estos meses positivos y reinvertir en estos meses negativos, que es normalmente lo que suele pasar, por eso es importante realizar reinversiones recurrentes en los mismos meses y no realizar una sola inversión en el mes, en un mes en específico. Ahora, para mí que hubiera sido ideal, pues hubiera podido invertir en este mes de enero, donde ya me hubiera dado esta rentabilidad del 8%, asumo las comisiones, ¿cierto? y ya entraría a mi objetivo como tal, que es lograr un 5% o un 8%. Entonces, si restando las comisiones y la penalización, este plan semilla ya me hubiera dado la rentabilidad de un año, que un ejemplo me hubiera quedado en un 5%, ahí me hubiera quedado y no hubiera reinvertido al transcurso de ese tiempo. Es por esto que hay que tener en cuenta el tipo de reinversión que se manejan los fondos. Yo quiero mostrarles un ejemplo ahorita, donde tengo una inversión en Disney, en la acción de Disney, y es cuando usted reinvierte de forma individual y de forma autónoma, usted básicamente hace compras recurrentes también, según el tipo de caída que va a obtener. A la final, cuando el fondo llega a crecer, cuando la inversión llega a crecer, pues sus rentabilidades van a ser mayores. ¿Qué es lo que pasa con un fondo, que es totalmente diferente? El fondo no se maneja así. En un fondo de inversión, entre más caiga el fondo y usted más reinvierta, la rentabilidad no va a cambiar, ni las ganancias. Obviamente, si hay rentabilidades mucho más altas, como pudimos ver en este tipo de fondos, pues sí claramente va a obtener una ganancia, pero no va a ser tan significativa como cuando usted realiza las reinversiones de forma autónoma. Entonces, siempre se manejan de forma diferente, además de que este tipo de fondos también le van a descontar las comisiones, el fondo se va a involucrar con respecto a los objetivos que tienen de forma anual. Entonces, si ya ganó cierta rentabilidad, pues tampoco es que vaya a buscar muchas más ganancias. Es por esto que la mejor forma es realizarlo de forma autónoma o en fondos de inversión realizando reinversiones de formas recurrentes y no por caídas del fondo como tal. Ya con respecto a la proyección de la inversión, lo primero que vamos a observar es lo siguiente. Esta rentabilidad que ha venido obteniendo al transcurso de los años, que fue la que me gustó, claramente no se dio en todos los años. Todos sabemos que el año 2021 y el año 2020 fueron tremendos con respecto a las ganancias de los fondos de inversión. Y pues este 2022 va por igual con todo lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Entonces, estos objetivos que yo tengo son cercanos a los objetivos que yo mantengo en mi portafolio. Claro que sí, claro que se mantiene. ¿Listo? Es por esto que yo voy a decidir mantener la inversión en el plan Semilla. Número 2, con respecto a esta inversión y la rentabilidad que yo estoy obteniendo en este momento, que es de un menos 3.14% para este año y un menos 4.87%. ¿Se aproximan a la pérdida máxima que yo podría llegar a asumir en este fondo? No, pues todavía le hace falta la mitad, no. Inclusive más, porque yo en este tipo de fondos asumo una pérdida de un 10 o un 15%. Cuando ya llegue a este 15% o a este 10%, ahí sí toca sentarse y evaluar cómo puedo hacer para no obtener más pérdidas y si ya toca salirse del fondo o no. Pero mientras no llegue a ese valor, yo realmente voy a mantener la inversión porque me parece interesante con respecto al tiempo. Ahora, ¿qué es lo otro que no voy a realizar? Es de reinversiones. Porque ya me está dando una pérdida. No sé si esas reinversiones recurrentes para mí me vayan a funcionar o no. Debido a que yo tengo otro tipo de inversiones donde puedo obtener una mayor ganancia y puedo en este momento nivelarlos. ¿Qué quiere decir? Entonces, vamos a ver en este fondo, que este fondo es donde tengo ascenso. Entonces, en este fondo como tal, donde yo ya realizo una inversión diferente y que me ha dado una inversión, una rentabilidad mayor y que promediándolo, pues, me da una ganancia. Eso significa que la reinversión a recurrentes yo ya no la realizo acá. Aquí voy a esperar a que se estabilice todo y a ver si me llega a este objetivo. Sin embargo, mientras tanto, la reinversión a recurrentes las voy realizando en ascenso y en los otros fondos que vamos a ver en los próximos videos. Entonces, espero estén pendientes del canal. Voy a estar publicando muchas más cosas de inversiones, tanto de seguridad como de experimentación y crecimiento. Entonces, no se les olvide activar la campanita y esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.